Locos por NFL, ¿cómo están? Oficialmente terminó la pretemporada y aquí tenemos el resumen de lo sucedido en cada partido de esta semana 3, que fue lo más relevante de cada equipo. Recuerda por favor darle like y suscribirte. El jueves los jefes derrotaron 17 a 10 a los Packers, nuevamente muy mal partido de Jordan Love. Solo completó 16 de sus 26 envíos, no lanzó anotación, pero sí una intercepción. La única anotación del partido para Green Bay vino por parte del corredor novato Tyler Woodson. Lo más destacado del equipo fue el receptor tomado en séptima ronda, Zamori Taure. Por parte de jefes, el mariscal Shane Bukele parece que se quedará con el puesto suplente de Mahomes. Gran partido completando 11 de 17 y lanzando dos anotaciones. Brilló el corredor novato a Isaiah Pacheco, quien usará el número 10 y tiene un parecido a Tyreek Hill. Ganó 52 yardas en 10 acarreos. Ese mismo día los texanos blanquearon a los 49ers 17 a 0. Nada le salió bien a San Francisco, solo ganaron 51 yardas por tierra y ninguno de sus mariscales brilló, ni Trey Lance, ni Nate Southfield, ni Brock Purdy. Los texanos tampoco hicieron mucho, lo más destacado fue su defensa con dos intercepciones, pero entre los tres mariscales únicamente lanzaron 14 pases, siendo Davis Mills el único que lanzó anotación. El corredor novato, Damon Pierce, ganó 37 yardas en 6 acarreos y consiguió un touchdown. Fuera de eso, poco que hablar de ese partido. El día viernes, las Panteras sorprendieron a los Bills 21 a 0. Gran partido de Baker Mayfield, quien ya fue nombrado titular para semana 1, completó 9 de 15 y lanzó dos anotaciones. Mientras que Sam Darnold únicamente completó 5 de 11 y sufrió una lesión que lo dejará fuera de 2 a 3 meses. Destacada actuación del novato John Lovett, quien fue el mejor corredor del equipo con 35 yardas y también el mejor receptor con 36. Por parte de los Bills, poco que decir, muy pobre actuación tanto de Case Keenum como de Matt Barkley, lo más destacado fue su corredor novato Raheem Blackshear, quien consiguió 47 yardas en 13 acarreos. En uno de los partidos más emocionantes de la semana, los Cowboys vinieron de atrás para ganarle a los Seahawks 27 a 26. Nuevamente, pésimo partido de Drew Locke. Fue el mariscal de Seattle con mayor actividad, pero solo completó 13 de 24 y además lanzó tres intercepciones. Gene Smith, sin hacer mucho más, solo completó 3 de 6. Fue ya nombrado oficialmente mariscal titular para la semana 1. Lo más destacado del equipo, el corredor DJ Dallas, quien ganó 75 yardas en 13 acarreos, incluido uno de anotación. Por parte de los Cowboys, su mariscal más destacado fue Will Greyer, quien completó 12 de 22 y lanzó dos anotaciones. Ben DiNucci, que completó 5 de 9 y lanzó touchdown, ya fue cortado del equipo. Llamó la atención la actuación del receptor novato Peyton Hendershot, quien recibió tres pases para 39 yardas y un touchdown. Los Santos derrotaron a los Chargers 27 a 10. Por fin vimos un buen partido de Ian Book. Completó 11 de 15, lanzó una anotación y fue el mejor corredor del equipo con 50 yardas. Mientras que Andy Dalton y James Winston, quien regresó de su lesión, completaron cada uno de los pases que lanzaron. Destacaron el corredor Mark Ingram, con dos touchdowns, demostrando que quiere seguir en la NFL, y el receptor de tercer año, Marquez Callaway, quien ganó 65 yardas en cuatro recepciones. Por parte de Chargers, poco que decir, el suplente de Herbert seguirá siendo Chase Daniel, completo 10 de 11, y lo más destacado fue el corredor de tercer año, Joshua Kelly, que consiguió 40 yardas en solo 6 acarreos. Para cerrar la actividad del viernes, los Raiders vencieron 23 a 6 a los Patriotas. Causó mucho ruido el mal partido de Mac Jones. No se le vio cómodo en el encuentro, el problema es que tampoco Bailey Zappi lució bien. Ambos lanzaron la intercepción y no consiguieron la anotación. De lo poco rescatable, de Nueva Inglaterra fue el corredor de sexta ronda, Kevin Harris, que ganó 54 yardas en cuatro acarreos, pero soltó un balón. Fuera de eso, poco que decir de ellos. Por parte de Raiders, el corredor novato, Britton Brown, sigue dando grandes actuaciones, consiguió 28 yardas y una anotación por tierra. Seguramente lo veremos mucho en temporada regular. Y Jared Stidham, quien será el suplente de Derek Carr, solo lanzó seis pases, completando cuatro de ellos. Quien estuvo más tiempo en los controles fue el mariscal novato Chase Garbers, quien completó 12 de 22. Terminan los Raiders invictos la pretemporada. Vamos al sábado. Los jaguares perdieron por cuarta vez en esta pretemporada, ahora frente a Falcons. No vimos a Trevor Lawrence. El único mariscal que jugó fue AJ Perry, quien lo hizo muy mal. Solo completó 19 de 37 y lanzó dos intercepciones. Lo único a destacar de Jacksonville fue el receptor Tim Jones, que ganó 103 yardas en solo tres recepciones. Por parte de Falcons, Desmond Reeder también lanzó dos intercepciones, pero su ataque terrestre brilló. Pero consiguieron en total 135 yardas y tres anotaciones, siendo Caleb Huntley el mejor corredor del equipo con 86 yardas. Los Bengals le ganaron a los Rams 16 a 7. Bryce Perkins, quien será el suplente de Matthew Stafford, completó 14 de 19, además de correr para 33 yardas y una anotación. El receptor novato Lance McCutcheon volvió a brillar. Recibió 76 yardas en cinco recepciones. Seguramente se va a quedar en el rostre final. Por parte de Bengals, de nuevo no vimos a Borrow y la pelea por ser suplente continúa entre Jake Browning, quien completó 19 de 24, y Brandon Allen, que completó 11 de 15. Lo más destacado del equipo, el receptor Trenton Irving, quien consiguió 93 yardas en solo nueve recepciones. Los Osos cerraron con victoria 21 a 20 sobre Browns. Sorprendentemente, vimos a los titulares de Chicago gran parte del partido, incluido Justin Fields, que lo hizo muy bien. Completó 14 de 16 para 156 yardas y tres anotaciones. Su mejor receptor fue Isaiah Kotler con 61 yardas. Por parte de los Browns, el mejor mariscal fue Joshua Dobbs, con una anotación lanzada. Brissett completó solo 13 de 23, lanzó una intercepción, mientras que Josh Rosen consiguió un touchdown, pero por vía terrestre. No tuvieron actividad ni Nick Choff ni Karen Hunt. Los Titans volvieron a ganar esta ocasión 26 a 23 a los Cardinals. Ahora sí pusieron a lanzar a Malik Willis y sigue con complicaciones. Completó 15 de 23, lanzó un touchdown, pero también una intercepción, donde sí brilló fue por tierra, siendo el mejor corredor del equipo con 79 yardas. El novato de primera ronda, Traylon Burks, fue el mejor receptor del equipo, con 33 yardas y una anotación. Por parte de los Cardinals, parece que la batalla por ser el suplente de Kyler Murray la ganó el novato Jared Guarantano. Lanzó una anotación, mientras Trey Maxorley ninguna. Lo más destacado del equipo, nuevamente el corredor novato Keontai Ingram, que consiguió 61 yardas. Y también el receptor veterano Andy Isabella, que ganó 115 yardas y seguramente se va a quedar con el puesto que dejó libre Christian Kirk. Los delfines le pasaron por encima las águilas 48 a 10. Tua Tagovailoa completó 6 de sus 7 envíos, incluida una bomba para Tyreek Hill y un pase de anotación. Y al parecer, el novato Skylar Thompson le va a ganar a Teddy Bridgewater para ser el suplente. Completó 7 de 10 envíos y 3 de ellos fueron para anotación. El ataque terrestre de Miami realmente fue sólido, ganaron 203 yardas por esa vía y el mejor receptor fue Tyreek Hill con 64 yardas. Por parte de Philadelphia, no vimos a Hortz, Garner Minshew únicamente lanzó 9 pases y lo único destacado fue el corredor Jason Huntley, que consiguió 93 yardas y una anotación en 11 acarreos. El día de hoy decidieron cortar al mariscal novato Carson Strong. Los Ravens siguen imparables en pretemporada, se van invictos, venciendo también a los Commanders 17 a 15. Todo el partido lo lanzó Sam Howell para Washington y me parece que cumplió. Completó 24 de 35, incluido un pase de anotación, además de ser el mejor corredor del equipo con 62 yardas. Destacó el corredor Jared Patterson, quien ganó 47 yardas por tierra y también fue el mejor receptor con 45 más por aire. Por parte de Ravens vimos poco de Tyler Huntley y el novato Anthony Brown de nuevo alzando la mano. Completó 15 de 19 para 256 yardas y una anotación, además de correr para otra anotación por tierra. Lo más destacado fue el receptor de Marcus Robinson, que consiguió 135 yardas y también un touchdown por aire. Los bucaneros aún con Tom Brady perdieron 27 a 10 ante los Colts, que lucen bien. Brady lanzó únicamente 8 pases, completó 6 de ellos. Siguen sufriendo para conocer al suplente entre Kyle Trask y Blaine Gabbert no se hace uno. Lo poco bueno para ellos en el partido fue el receptor novato J.J. Howland, quien consiguió 46 yardas y también el corredor Kishon Bond, quien ganó 36 yardas y la única anotación para ellos. Por parte de Indianapolis, Sam Ellinger continúa brillando. Que no nos sorprenda si lo vemos en temporada regular. Completó 5 de sus 7 pases y un touchdown por tierra. Phillip Lindsay se estrenó con anotación y su receptor Desmond Patton demuestra que puede ser titular. En el último partido del sábado, los Broncos vencieron 23 a 13 a los Vikingos. No hay suplente en Minnesota. Sean Mannion y Kellen Mond mostraron muy poco, completando solo 9 de 16 y 10 de 17 respectivamente. Por tierra únicamente ganaron 20 yardas y lo único rescatable fue el receptor Ymir Smith-Marset, que consiguió 63 yardas en 3 recepciones. Por parte de Broncos, poco que decir. Entre Josh Johnson y Brett Ripien no hay un claro suplente para Russell Wilson. Lo mejor para ellos fue el receptor de segundo año, Seth Williams, que consiguió 68 yardas en 4 recepciones. Vamos al domingo. Gran duelo en Nueva York, que terminaron ganando los Jets 31 a 27, yéndose invictos en la pretemporada. Tanto Mike White como Chris Strebler tuvieron buen porcentaje de completos, 10 de 13 y 13 de 17 respectivamente, y ambos lanzaron dos anotaciones. De hecho, quien peor lo hizo fue Joe Flacco, que completó solo 7 de 12 y lanzó intercepción. El mejor receptor del equipo fue Denzel Mims, con 102 yardas en 7 recepciones. Y por parte de los Giants no vimos a Daniel Jones. Muy poco de Tyro Taylor, quien comandó la mayor parte de esa ofensiva fue Davis Webbs, que completó 30 de 38 y lanzó un touchdown. El mejor receptor del equipo fue el novato Austin Allen con 40 yardas y una anotación. Y en el último partido, Steelers venció 19 a 9 a los Leones para irse invictos. Kenny Pickett lo volvió a hacer, completando 10 de 14. Gran partido. Mason Rudolph parece el más rezagado. No completó ninguno de los tres pases que lanzó, y Mitch Trubisky fue quien más actividad tuvo. Completó 17 de 32 y lanzó una anotación. El mejor receptor del equipo fue el Baby Gronk, el ala cerrada Pat Friermuth, y el novato George Pickens atrapó tres pases para 35 yardas. Por parte de Leones, pocos titulares. Parece que el mariscal David Bloch se quedará como el suplente de Jared Goff. Completó 17 de 32 y lanzó el único touchdown del encuentro para ellos. El corredor Justin Jackson volvió a brillar, ganó 44 yardas por tierra, además de 39 por aire, y seguramente lo veremos compartiendo snaps con DeAndre Swift. Ahí está el resumen, lo más destacado de esta tercera semana de pretemporada. Comenta cómo le fue a tu equipo, si te gustó por favor regálame un like y si no lo has hecho suscríbete. Mañana tendremos las predicciones de la temporada, quién gana cada división, quiénes entran a playoffs y llegan al Super Bowl, así como los premios de final de temporada. El miércoles tendremos el ranking de todos los coaches en la NFL y el jueves video histórico, el último antes de empezar la temporada, así que además de suscribirte activa la campanita para que YouTube te avise en cuanto subamos cada video. Recuerda además que todas tus apuestas tienen que ser en Instabet. Entra al sitio instabet.mx, descarga la aplicación y con el código LOCOSTRIPLICA obtendrás el triple de tu primer depósito a partir de 500 pesos. Recuerda que durante la temporada regular tendremos giveaways con miles de regalos, así que haz tu cuenta y regístrate con el código LOCOS. Es todo por este video, síguenos en Instagram y Twitter arrobalocos-nfl para que te enteres de todo lo que pasa en tiempo real. Y ya lo saben, yo soy Gus Zambriz, nos vemos en el siguiente.